¡Timo! 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 Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Qué pasó? ¡Niño rato! Se te cumplió el sueño de que por fin seas un niño rata ¡Tú eres una niña rata! ¡Yo soy una rata nomás! Oye, sí es cierto, mira mis ojos ¿Te gustan mis ojos? Mira, están hermosos ¡No! ¡Sobresal! ¡Se te van a salir! ¡Se te van a salir! ¡No! ¡No me gustan esas cosas! ¿Sabes qué está pasando? ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ale, ale! ¡Dice Ale, Ale! ¿Qué es eso? ¡¿Y el que crees tú?! ¡No sé! ¡Pásenme todo lo que tengan! ¡Hay un gato afuera! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Pásenme todo lo que tengan! ¡Ya tengo un truco! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chico, chico, chico, chico! Oye, ¿y esos ratoncitos que hay ahí? ¿Y esos ratoncitos que hay ahí? ¡Ah, tendríamos que salvarlos! ¡Pero ellos en...! ¡Ay, tú! ¡Vente! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ven, acá, 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 acá! ¡Te sigo, te sigo! ¿Dónde van a salir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde van a salir? ¡Pero me van a salir! ¡Pero ¿dónde estás? ¡A ver, pásenme todo lo que tengan! ¡Pásenme todo lo que tengan! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ah, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Me vas a seguir en la primera! ¡Aúna, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Te sigo, te sigo! ¡Pásenme todo! ¡Pero yo quiero estar en tu carrito! ¡Vamos, toma! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No puedo subirme a tu carro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué pasa? Espérate, que quiero el carrito. ¡Quiero callito! ¡Vamos a hacer algo! ¡Espera, espera, señora! ¡Oye, el gato como que se mueve, ¿no? ¡Ya sé! ¡¿Cómo que se fue solo?! ¡Atene, pedo! ¡Atene, pedo! ¡No, pedo! ¡El carrito, el carrito, el carrito! ¡Venga, vamos a hacer algo! ¡Venga, que te voy a hacer de ahí! ¡Séparate! 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 ¡Dios mío, Dios mío! ¡Hazeme ese auto! ¡Me vas a pasar el auto! ¡Manos arriba! ¡Vaya, estamos aquí! ¡Perdón, señor oficial! ¡Séparate más arriba! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Eso te va a pasar a Tri! ¡Eso te va a pasar a Tri si no me dañe el caso! ¡No! ¡Dónde vas, dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Mataste a mi amigo! ¡Ay, no, me choqué! ¡No! ¡No! ¡No te vas a dar una vuelta súper extrema! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morita, párase alto! ¡No! ¡No me vas a atrapar! ¡Aunque sea el último que haga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Tivo, ¿dónde estás? ¡Corre, Tivo, 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 Tivo! ¡Morita! ¡Vente, Morita! ¡No me vas a tapar! ¡No me vas a tapar! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Un gusto, gato feo! ¡No me vengo a correr! ¡Estoy en la cocina, Tivo! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente! ¡Agarra comida, agarra comida! ¿Cómo que están en la cocina? ¿Qué están haciendo en mi cocina? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¡Esto me lo dijo mi dueña, pero para mí, no para ustedes! ¡Toma, a mí no me van a robar! ¡No, no, no, no sé ni cómo subir! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma, toma! ¡Ya te enseño, ya te enseño! ¡Vente, que te voy a volver rebanada de ratón! ¡Vente por acá! ¡Me llevo esto, adiós! ¡Me estoy robando, mi paquitito! ¡Timo, vamos, vamos! ¡Corre, corre conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡No me vas a robar el sapético! ¡Toma! ¡Me mata, Timo! ¡Distráelo! ¡Timo, distráelo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué solo les pasa por robarse mi comida? ¡Toma! ¡Ya estoy muerta! ¡Deja de matarme, se siento desgraciado! ¡Qué bonita, bonita, bonita! ¡Mira, mira! ¡What?! ¡Tira! ¡Oye! ¡Lo traje! ¡Dale, dale, dale! ¡Cumbre, dale, dale! ¿Cómo le estoy? ¿Cómo le estoy? ¿Cómo le estoy? ¡Fércate, acércate, dale a la F! ¿A la F? ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Con clic izquierdo vas a volar! ¡Pero afuera, afuera, afuera! ¡Ahora, afuera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero por qué! ¿A dónde se van a venir? ¡Es para aquí, es para aquí! ¡Vámonos! ¿A dónde está lleno? ¡Soy yo, Calón, Yuri! ¡Pues, Calón, Yuri! ¡Vámonos, papá! ¡Conejo! ¿Qué te digo, conejo? ¡Gato tonto! ¡Vámonos, vuela, vuela! ¡Vuelo! ¡Vuelo, vuela, vuela! 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 ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, a la cocina, bonita! ¡La cocina, la cocina, la cocina! ¿Sabes qué tengo ahora en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¡Ese gato está peleando! ¡Tengo carne! ¡Van desayendo! ¡Van desayendo! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Aquí me dio uno! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Timo! ¡Toma, toma! ¡Timo! ¡Te estoy llenando el puño en la cara! ¡Toma! ¡Ayúdate, ayúdate! ¡Es que Timo me dejó yola! ¡Timo me dejó yola! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Van, van, van! ¡Aquí! ¡Dónde está la entrada! ¡Dónde está la entrada! ¡Dónde está la entrada! ¡Toma! ¡Timo es muy mal! ¡Timo es muy mal, Timo! ¡No me ayudan en nada! ¡Escuchame! ¡Yo me ayudo, pero yo quiero decirle! ¡Mira la cara de mi herra, Katy! ¡Se murieron! ¡Vamos a caer! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Escuchame! Se nos murieron dos. ¡Se nos murieron dos! ¡Se nos murieron dos! ¡Se nos murieron dos! ¡Se nos murieron dos! ¡Qué triste! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Oye! ¡Nos echamos un perreo! ¡A ver! ¡Perreo, perreo, 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 perreo! ¡Este es un perreo, este es un perreo, este es un perreo, este es un perreo, este es un perreo, perreo! ¡Ese me lo enseñó Flex! ¡Gardín! ¡Qué! ¡Oye, ¿quién es Flex? ¡Eso es mi amigo! ¡Me voy! ¡Ayú! ¡Me estoy bailando! ¡A ver, espérate! ¡Me voy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy por más comida, tío! ¡Voy por más comida! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero que me entiendes con J.J.Bim! ¡Ah! ¡Pero espérate que estoy cogiendo comida! ¡Pero no que me entiendes con J.J.Bim! ¡Pero no que me entiendes con J.J.Bim! ¿Qué está diciendo? ¡El otro día! ¡Ah! ¿Saben, saben qué? ¿Saben qué me convertí? ¿En qué te convertiste? ¡Miren mis manos! ¡Miren mis manos! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡Ale! ¡Esperen! ¿Alguien tiene una cajita de huevos por acá? ¿Cajita de huevos? ¡No! ¡Yo tengo una caja! ¡Vamos, Timo, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Corre, Timo! ¡Aquí, conmigo! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡A dónde están yendo! ¡Se nos mueren los hijos! ¡Estamos haciendo una cosa! Oye, Timo, ¿te das cuenta que somos padres? ¡Homita! ¡Vente para acá, que quiero estar contigo! ¡A ver! ¡Dale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡A ver! ¡Cuentame! ¡Aá! ¡Aca toallarle! ¡Ven aquí! Ven, ven, hablemos Atrás, sale, atrás Espérate ¿Por qué tienes una pisa? Listo, vamos a hablar, vamos a hablar Ajá, pero baja tu arma Que bajes el arma Ahí está, ahora, ¿qué quieres decirme? A ver, háblame ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Es un mentiroso! ¡Vámonos, Timo! ¿Cómo que es un mentiroso? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿De dónde están? ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! Y nos escapamos porque eres un mentiroso, Ale No querías matar No, yo no los quería, ¿saben qué? ¿Por qué utilizar mis puños? ¿Dónde están ustedes dos? ¡No, no! ¡Se nos mueren los niños! ¡Dale, dale! Oye, porque comen siempre ¿Y nosotros por qué no comemos? Porque siempre tenemos que darle de comer nosotros Pero es porque nosotros somos super... ¡Hola, mira esto! ¿Qué me echó? Le di al botón de este rato Y yo le di al botón de este ¡Mira, uy, uy! ¡Van a dar las vidas, seguro! ¡Ah! No sabía ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Ey, gato! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde están? ¡Escúchame, gato! ¡Espérate, gato! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos a tener una charla Una charla tranquila y correcta ¿Puedes decir por qué no tienes tanto odio? Porque ustedes se están robando mi comida Pues ¿por qué más? No es cierto Porque tú no comes ¡Exacto! ¡Que no comes fruta! ¡Exacto! Además, ¿por qué no compartes con nosotros? ¡Seguro que no como! ¡Te estoy laminando! ¡Ey, ey! ¡Por qué me la haces! ¡Cuchino! ¡Adiós! 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 ¡Vá, pero no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú ya te vas! ¡Tú ya te vas! ¡No! ¡Se fugió! ¡Muy por ti, morita! ¡No! ¡No vas a poder llegar! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Voy por ti, morita! ¡Yo no voy con uno de los puños nomás! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Muy, ropa, corre! ¡¿Cómo que toma? ¡¿Cómo que toma? ¡Adiós! ¡Te voy a pegar un par de los que va a quedar flipando! ¡Un gusto! ¿Estás? ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde puedo estar! ¡No me puedo levantar el fin del piso acostado! ¿Qué haces ahí en el piso acostado? ¡Que me morí! ¡Me morí! ¡Ah, creo que ya te moríte para siempre! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Morita! ¡Livénteme! ¡Livénteme! ¡Va tú que se me bata por donde! ¡Va tú que se me bata por donde! ¡Va tú que se me bata! ¡A tu derecha, morita! ¡A tu derecha! ¡A mi derecha! ¡Ah, creo que ya te vi! ¡Va tú que metes allá! ¡Espérate que se muere mi hijo! ¡Ah, voy, 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 voy! ¡No, no, Timó! ¡Pero que te han abandonado, ¿no? ¡No le estás! ¡No le pegues! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Toma! ¡Ali! ¡Ali, espérate, Ali! ¡Espérate, Ali! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No ves que está bien muerto! ¿Por qué lo lastimas así? ¡No le pegues, pochito! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero por qué me pegas a mí! ¡¿Qué?! ¡Tengo que morir! ¡Corre! ¡Ya, te digo que lo revives, pues revívelo! ¡Ya lo revives, ven! ¿Qué le pasa? ¡Estás bien, estás bien! ¡Por favor, por favor! ¡Déjame, Ali! ¡Toma! ¡Ali, Ali, Ali! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, grosero? ¡Déjame, vas! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Dónde corren, ¿para dónde corren? ¡Dios mío, Dios mío! ¡No me pegues! ¡Dónde corren! ¡Correta! ¡No sé, no estamos, no estamos! ¡No estamos, no estamos! ¡Nos hemos ido! ¡Nos hemos ido! ¡Nos hemos ido! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Correta! ¡Uf! ¡Uf! ¡No me agarras! ¡No estoy! ¡No me atratas! ¡Tengo una escuda! ¡Dios, ahorita un ratón brudo! ¿Qué es esto? ¡Tengo una escuda! ¡No! ¡Te la pegué a Morita! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Corre! ¡Revívenme, por favor! ¡Aquí se levanta! ¡Revívenme! ¡Aaah! ¡Pero todo se levanta! ¡¿Qué pasó?! ¡Se levanta! ¡A ti no te va a reír nadie! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Tengo que sacarle a mis niños! ¡Espera! ¡Me está bien morir! ¡Espera! ¡Me voy a comer a esos niños! ¡Ya, vengo! ¡Ya, vengo! ¡Revívenme! ¡Aaah! ¡Se va a comer a esos niños! ¡Revívenme! ¡Yo tengo que ser un marido! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah!